Se me cortó la luz. Se me cortó todo. A ver cuándo se me guardó el mundo. Espero que sea en un lugar bueno. Ah, sí. Bueno, mejor. Voy a seguir buscando el Mendy. Así ya te lo voy a pasar. ¿Huh? ¿Huh? Ah. 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas a agarrar el laburo o no? Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Sdt! ¡Ahhh! Mending por 24, tiro por 10. Mending por 24, tiro por 12. Dámelo por libre, a ver... ¡Uff! Loot y 1x7 emeral. Dámelo por libre, a ver... Dámelo por libre, a ver... ¡Vámonos! 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 ¡Arren! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Era... ¡Ah! 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 Otro rollo. Dale, dale, dale. No, dale, dale. E se vindo, e se vindo. Sei. Ah, te apasso la hora. Vamos esperar um dia a mais. Vamos. Ah. No se como tener esos ojos. Que carajo. Ah. Bueno, mientras que. Yo lo que estoy haciendo. Es tratar de ponerle. Trabajo con esto al aldeano. Y le voy cambiando lo que me ofrece. Yo quiero que me ofrezca mending por 10 esmeraldas. Y ahora tengo que esperar. Todo el día. Que pase todo el día. Y que esté el sol ahí arriba. De vuelta. Así que si querés. Mientras te explico como hacer la granja de calabaza. Desde sandía. Que mirá. Es una boludez. Tenés que poner agua acá en el medio. Y pones. Una semilla acá. Una semilla ahí. Una semilla ahí. Y acá tierra. Tierra, tierra y tierra. Y ahí te van creciendo así. Esta es una forma que. Me gusta a mí poner. Pero. Si no directamente. Puedes poner así. Mirá. Mierda. Espero que arregle esto. No tengo semilla de sandía. Por ahora. Pero. Te lo enseño con lo de calabaza. Porque es lo mismo. Lo único que. La sandía. No te da sandía. En bloques. Te dan la robaja de sandía. Y después tenés que hacer los bloques. Tierra acá tengo. Vos tenés tierra ¿no? Mirá. Vamos a ponerla por acá. Ahora te simulo esto. Como si fuera. Como un laguito. Como si no en tu casa. Viste. Haces. Una zona de tierra así. Y bueno. Los cultivos. El agua te moja. Para. Cuatro bloques así. Mirá. Ahí te hago la demostración. Espero que me duermo. Y te hago eso. Te explico bien como es. Para que lo hagas en tu casa cómodo. Yo como acá tengo. Estoy afuera de. Todavía no me metí adentro de la tierra. En una casa. Por ahora lo hago acá en la superficie. Pero. A ver. Podemos. Cuatro. 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 Vamos. Que esto sea así. Mirá. Ponele que vos tenés. Un bloque. De agua acá. Y la tierra. Útil. Va a ser hasta. Cuatro bloques para allá. Cuatro bloques para allá. Cuatro bloques para allá. Y cuatro bloques para allá. Entonces te va a quedar todo esto. Por un bloquecito de tierra. Por un bloquecito de agua nada más. Todo esto. Ves. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y hasta ahí también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y todo esto. Ves que se va mojando. Pero en realidad. Viste que está. Está rodeado de agua. Pero. Si estuviera esto solo. También se mojaría. Este sí. Creo que me mató esto. Sigue. Así. No tengo suficiente tierra. Como para llenar. Todo lo de. Cuatro por cuatro. Pero bueno. Sería. Espera. Dos. Cuatro. Cuatro. Y. Todo esto también. De la barca. Y. Cuál es el tema. Esto es para cultivos normales. Porque los cultivos normales. Te crecen así. Uno para arriba. Mira. El tema de esto. Lo que necesitas. Es. Es. Un espacio más. De tierra normal. Donde pueda crecer. ¿No? Entonces mira. Yo por ejemplo. Pongo acá. ¿No? Esto. En tierra mojada acá. Ahora necesita. Un bloque. Acá. Acá. O acá. Entonces le dejo para que crezca acá. O acá. Entonces. Esto cuando crezca. Espera que agarro. Polvo grueso. Esto. Eres. Eres. Que tal. O acá. Tengo que decir con eso. Lo termino de explicar esto. ¿Ves? Crece ahí. Entonces vos agarras acá. Y después te puede crecer acá o acá Pero está la posibilidad Entonces vos si haces un cuadrado así Si haces un cuadrado así Le das la posibilidad de que crezca acá No, pero acá el cuadrado Este, el círculo este Este te puede crecer acá Este te puede crecer ahí, este ahí y es ahí Entonces es bastante eficaz Si no este tenés que ir haciendo Así ¿Ves? Intercalando Entonces le das espacio para que puedan crecer Mirá, acá tengo de sandía Entonces si tenía sandía ¿Ves? Te crece ahí, en un espacio así Y te da la rodaja de sandía Con lo que podés hacer más semillas Lo bueno de la sandía es para Te sirven para hacer pociones de vida Si vos agarrás Pepitas de oro Que no me alcanzan Voy a hacer esto Y vas acá Pones una así Y la rodeás Te da El glistering melón Melón reluciendo Así Santía reluciendo Y después en el Espero que no tengo No puedo mostrarte Pero con esto Poniendo en las pociones Te da Pociones de vida Que ahora no tengo Los 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 Para que sepan Ahora voy a seguir haciendo lo otro ¿Ves? Le doy trabajo Y se lo saco Para que se actualice ¿Ves? Yo lo que quiero es este Pero por 10 esmeraldas Más barato todavía Es lo que estoy buscando ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! Carísimo. Y vos para trabarle, para que no cambie más, porque yo si se lo dejo así va a ir cambiando poco a poco lo que me ofreces. Y para trabarle, que no me cambie más las cosas, eso, le tengo que intercambiar una vez y ya se guarda el aldeano. Bueno, por 14 está bastante barato. Igual no lo voy a cambiar porque no me gusta el coso ahí. Si era de 10 me lo dejaba. Lo perfecto que me toque sería que me toque papel por esmeraldas y 10 esmeraldas por mending. Eso es lo más eficaz que me puede tocar. Porque yo no tengo esmeraldas, ¿no? Ah, sí, tengo 26 esmeraldas. Me la voy a guardar. Tengo libros. Lo puedo hacer para acá. No. Bueno, ahora tengo que esperar todo el día de vuelta. Mientras voy a acomodar todo esto. Bien. ¡Gracias! Aprovecho acá y planto más de esto. ¡Qué pelotudo! Una semilla. No sé dónde van las cosas. Ya acá se van a hacer hipómodos. Acá pongo más bolideces. Esto sí. A ver si salgo. A ver si salgo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese está tapado. ¡Gracias! 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 Listo Volve para ahi y escapa Así Si volve a asombrar No se Ya volviste No No se por que voy a aclarar tanto de esto Ahí Un poco mas y ya consigo Ahí volvió a la normalidad A seguir Bien Bien No Enseguida me pido No 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 lo suelto el chabón, me gusta. 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 No lo suelto el chabón. 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 No lo suelo. No lo suelto el chabón. No lo suelo. No lo suelto el chabón. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿como? ¿como, confa? ¿le doy la poción de vida y me... perdona? ¡Ay, la concha de la loda! Voy a bailar una cama Igual la poción de vida se la voy a tirar Sigue enojado, pobrecito Tuve la culpa yo, perdona Ah, si le traigo también se... me perdona? Ah, puede ser eso Voy a esperar a que se llene un poco más Esa solución no pasa nada Yo voy a tirar las tres pociones, viste, por si acaso Total, no me gasta nada, recuerdo Hay que hacerlos Deja de los conejos Voy a la horneza Objecimiento En la horneza La horneza Ya, con�é ¡Ah! ¡Ah, león! Te arrasto. ¡Ah! TBR Espero que te... A ver si me acuerdo, ¿no? Ay, Dios. Qué tarado soy, boludo. 18 esmeralda, eh. Tengo que diferenciar bien el 0 con el 8. Porque no quiero, mentir, por 18 esmeralda. No quiero, mentir, por 18 esmeralda. Si es por 15 y me da esmeraldas por papel, si me lo quedo. Pero, si no, no. Estuve 7 horas trayendo hasta el día, ¿no? En realidad, menos de 1, pero bueno, sea pesado es otra cosa. Voy a poner esto acá, si no se va para atrás. Esto, ojalá fuera por menos. Así lo oí. No puede tocar por 6 esmeralda. No, Juanfa, ¿tenés idea? Qué tan, boludo. Me había tocado rápido. Ajá. Al pedo dices. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? o 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